mira ve nada más para acá ve, mira ve, mira ve, eso es el río que viene por ahí, según se entra ese platanay, mira ve, mira ve, que los animalitos, y esto no está lleno por toda esta trampa que yo vivo poniendo, impidiendo chines de material, porque en el río ya no saco porque no puedo bajar, tu casa está totalmente inundada, inundada a las rodillas, no se dañó ningún agua, ni ninguna cama, no, porque lo vecinos llamaron temprano y estábamos todos despiertos como a la una. ¿Qué esperan ustedes? Imagínate, eso es el río, no hay quien lo controle. ¿Cuántos años tenías el río que no hacía esto hermano? Como 10 años, como 5 años o 6. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes?